Y la Policía y el Ejército Nacional lograron la recuperación de 48 semovientes que habían sido hurtados. También se capturaron a cuatro personas quienes transportaban el ganado en el municipio de Arauca. En una operación en conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional, lograron en la capital araucana la recuperación de más de 40 semovientes que habían sido hurtadas y a la vez se capturaron a cuatro personas en la operación. Sin duda alguna seguimos trabajando, es un trabajo articulado sobre todo con nuestro Ejército Nacional y la Policía y la Dirección de Carabineros. El día de anoche recuperamos 48 semovientes y cuatro personas capturadas aquí en Arauca capital. Estamos haciendo los controles. Anoche trabajando nuestro Ejército y nuestra Policía Nacional transportaban 48 semovientes. Esto vino a ser transportados en dos camiones en el sector de Grimosneros, en la vereda Mata Gallina. En un puesto de control se hace el paro de los dos camiones en los cuales cuatro ciudadanos se capturan por falsedad en documento. Traían unas guías que no eran falsas. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que dos de estos delincuentes le ofrecieron dinero a los soldados que se encontraban en el puesto de control. Y las otras dos personas se capturan por cohecho. Ofrecieron a nuestros soldados y eso hay que asaltar un dinero a nuestros soldados que están acá. Venga muchachos. A nuestros soldados. Estos soldados que el día de anoche le ofrecieron dinero y capturó a esa persona por ofrecerle dinero. Hay que resaltar la integridad de nuestro soldado para no recibir el dinero. Capturaron dos personas por cohecho por ofrecer dinero porque querían que pretendían que dejáramos pasar los camiones. En este momento estamos colocando, fue esta mañana, en horas de la madurada fue el caso, una de la mañana. En este momento estamos colocando disposición de un juez de garantías a estas personas y estamos haciendo las verificaciones del ganado. El alto oficial confirmó que este ganado es traído desde Venezuela y luego lo marcan en territorio colombiano. También observamos con este ganado, que están pasando ese ganado de Venezuela sin marcar y lo están marcando acá. Entonces, están marcando acá el ganado para tratar de, se puede decir en unas palabras, legalizarlo o formalizarlo. Ahí estamos, eso es una investigación. El objeto es seguir dándole resultados a la gente, seguir haciendo controles. Ahorita me he encontrado con todas las ventas de carnes acá en una reunión también con ellos, socializando algunos temas, que vamos a seguir trabajando y dando resultados muy de la mano, porque esto es una fórmula de éxito con el ejército, de la mano con nuestro ejército en el sector rural. Los operativos entre el ejército y policía se mantendrán en esta región del país con el fin de cerrarle el corredor a estos delincuentes.